¡MÚSICA! ¡Hey cracks! Yo soy Capi y yo sé que ustedes le picaron a este video porque quieren aprender una forma efectiva, una jugada que les ayude a humillar totalmente al rival, pero yo sé que ustedes no se conforman con un simple regate, un sombrero, ustedes quieren acabar a ese rival, es por eso que están aquí, si ustedes ya son conocedores de esta sección, que ya hemos subido dos que tres videos relacionados a esto, en donde hablamos de cómo hacer un pana perfecto, un túnel que nunca falla, un caño humillante que funcione en las retas, en los partidos, en cualquier lado. Así que si eres nuevo por aquí, has llegado al lugar correcto. Y por cierto cracks, quiero decirles que aquí abajo les dejaremos nuestras redes para que nos sigan, porque de repente estamos ahí subiendo dos que tres cosillas de fútbol, de freestyle, unos truquillos bastante locos, así que estén al pendiente de nuestras redes. Y sin más que decir, empecemos con este poderoso video. El pana que veremos el día de hoy es muy sencillo, no necesitas tener una gran habilidad en los pies, mucha velocidad, mucha destrés. En realidad es unos movimientos que muchas veces hacemos en partidos, algo que se hace cotidianamente, tanto en un partido o en una reta. Estos movimientos se te van a hacer muy fáciles. La idea es coordinarlos bien y vas a ver que no se te va a complicar nada. Vamos a comenzar realizando una como pequeña finta, justamente con nuestra pierna dominante. Vamos a hacer una finta, la clásica que hacemos como que nos vamos a salir conduciendo el balón, pero pues en realidad no hacemos nada, ¿verdad? Lo siguiente que vamos a hacer es salir conduciendo con nuestra pierna no dominante, justamente con la parte externa en dirección contraria a la que habíamos hecho la finta. Pero ojo, a la hora de hacer esta salida, esta conducción, no hacerlo demasiado brusco para que el balón no se vaya tan lejos y no perdamos el control al 100% de él. Al haber hecho esto, al habernos ido primero con la finta y luego al salir al lado contrario, ahora sí conduciendo el balón con pierna no dominante, el rival va a estar un poco confundido de no saber si ir a un lado o al otro. Por lo tanto, a la hora de salir conduciendo va a decir, este tipo, este tipejo, ahora sí ya se va a ir para allá, ahora sí voy con todo. Entonces, ahí es donde vamos a aprovechar y lo que vamos a hacer es frenar el balón, moverlo un poco hacia atrás, justamente con nuestra pierna dominante, exactamente con la suela. En este momento es cuando el rival ya habrá abierto totalmente sus piernas, entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es fina y delicadamente es darle un pequeño toque con parte interna con pierna fuerte en dirección entre sus bellas y horrorosas piernas. Un tip que te doy para que esta jugada no falle para nada es que durante el partido estés haciendo dos que tres gambetas, principalmente esas fintas en las que vas a hacer como que sales a conducir el balón, pero como que no, como la que hacemos al principio. Te digo esto porque si haces varias durante el partido, el rival va a creer que simplemente haces esa clase de jugadas, esa clase de movimientos. Y cuando vayas a aplicar esta que estamos viendo justo en este momento con un pana incluido, no se lo va a esperar, ni por aquí le va a pasar y vas a salir exitoso como un campeón, como un rey, como un jefazo de los pana. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal cracks? ¿Cómo vieron ese poderoso pana? Yo sé que les gustó, yo sé que lo amaron, lo van a entrenar, lo van a practicar. Recuerden practicarlo bastante para que lo dominen al 100% y a la hora de aplicarlo a su rival no fallen en ningún movimiento y le salga a la perfección. Y háganme saber con su botón de like, si es que les gustó este video, coméntenme acá abajo alguna otra jugada que les gustaría aprender, algún pana en específico, túnel, caño, regate, truco de freestyle, sombrerito. Déjenlo aquí en los comentarios para que nosotros lo hagamos próximamente en un video. Y antes de que te vayas, no olvides quedarte al final porque les vamos a dejar los demás videos que ya les había platicado porque ya hemos subido más de esta sección, más panas, más caños perfectos que nunca fallan. Si aún no los has visto, quédate al final porque te los vamos a dejar para que nada más le des clic y lo veas bien fácil. Y obviamente si aún no estás suscrito, suscríbete papá, suscríbete crack para que no te pierdas más videos como este, obviamente activando esa campanita para que te notifique porque luego YouTube es muy malo y no te avisa cada vez que subimos un nuevo video y te estás perdiendo toda la magia que puedes adquirir en tu bello y hermoso cuerpo. Y bueno cracks, hasta aquí el video de hoy. Yo soy Capi, practiquen mucho y nos vemos en otro video.